esto es vivir en juárez la diócesis de ciudad juárez dio a conocer que el próximo sábado por la tarde se realizará el rosario viviente en el estadio benito juárez como parte de los festejos del mes de maría la tradicional ceremonia religiosa reúne en esta fecha a miles de católicos que honran a la virgen y siguen rezando por la paz de la ciudad más de 14 mil contribuyentes no han cumplido con la revalidación de placas de sus vehículos en ciudad juárez por lo que la oficina de recaudación de rentas comenzó a enviar requerimientos y aplicar medidas de apremio será hasta el mes de julio cuando abra sus puertas al público el museo interactivo la rodadora el más grande en su tipo en méxico que tendrá una capacidad para albergar a 3.000 personas en sus diversas salas de arte cultura ciencia y tecnología esto fue vivir en juárez